Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marta. Mi nombre es Cristi. Y bienvenidos a una nueva aventura más. Tecolotlán Tecolotlán se fundó en 1524 por Francisco Cortés en Buenaventura, pero fue hasta el 1835 que se le menciona ya como un municipio reconocido. Por el Estado. Su lema de cuna de hombres ilustres hace referencia a personajes que nacieron o se sentaron en este municipio o sus localidades. Por mencionar algunos se encuentran Justina Pérez, Roberto García de Alba, Sara Pimienta, Ignacio Podaca, Ana Berta Lepe y Elena Padilla Merino. Además se encuentra integrado por tres delegaciones, Gil el Grande, Tamazulita y la delegación de Yotitlán. Tecolotlán Se encuentra ubicado aproximadamente a una hora y media de la entrada de Guadalajara. Tiene también conexión a una hora veinte con el municipio de Yotitlán. Ahorita estamos entrando justamente en el puente que señala la entrada de Tecolotlán y aquí en este donde está este taxi existen unos tacos llamados tacos jamón o el de las gorritas amarillas. Que son todos estos trabajadores que quedan aquí por la avenida principal, por la calle principal y carretera principal. Una cosa importante aquí es su presa, el Pochote y la sierra de Kila que se encuentra. Ahorita vamos a ver, dejen que me dejen avanzar. Aquí no existe así como, casi todos los sentidos son de doble sentido, son pocas las calles que manejan un solo sentido. Y este, sierra de Kila se encuentra, ahorita casi no se alcanza a ver, pero lo que es allá, eso es sierra. Entonces para llegar a Kila, que es la localidad grande que les mencionaba anteriormente, pues está enclavada directamente de la sierra de Kila. Y pues esa sierra de Kila conecta con el municipio de Ameca, que se encuentra justamente atrás, ¿no? Para llegar allá es aproximadamente una hora, hora y media, tiene un buen camino y otro camino es de terracería. Entonces, pues sí es algo pesadito de subir, pero es 100% recomendable de que vengan y visiten sierra de Kila por un uso del paisaje. Tiene también unas cascadas muy bonitas. Próximamente, amigos, en el video les vamos a mostrar un pequeño recorrido que hicimos en la sierra de Kila. Y sobre todo tiene una vista muy bonita, una vista muy panorámica, que como ya les comentó a Marta, conecta varios municipios. Y desde esa vista se miran esos municipios con los que conecta la sierra de Kila y con los que conecta Tecolotlán. Ahorita nos encontramos por una de las calles principales aquí en Tecolotlán, que esta calle te lleva directamente al centro. No tienes que desviarte nada. En donde en el centro se encuentran lo que es el santuario, la iglesia, presidencia municipal, portales, mercado, la plaza. Otra cosa también importante de las festividades de aquí de Tecolotlán son las fiestas religiosas y lo que son sus fiestas de carnaval. Que es uno de los lugares donde se siguen celebrando los carnavales. Aquí en la región existen cuatro lugares. Si mal no recuerdo es el carnaval de Autlán, el carnaval de Ameca, el carnaval de Jalostotitlán y el carnaval de Tecolotlán. Según mis cuentas, esos son los carnavales que yo sé que se celebran en las mismas fechas. Cambia uno o dos días, pero siempre son las mismas fechas. Por cuestiones de este bicho, pues el año pasado se cancelaron todas las fiestas de carnaval. Entonces, si nos seguimos cuidando, pues probablemente este año, el año que entra, perdón, podamos volver a retomar esas fiestas de alegría, de tradición, de compartir con tus familiares que vienen de otras partes, porque sí viene mucha gente en mayoría de Estados Unidos y de otras partes de aquí de la región, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a tener más tomas de lo que es aquí Tecolotlán. Misma calle principal, nos vamos a encontrar con la preparatoria regional de Tecolotlán, por parte de la UDG, que se puede encontrar aquí mismo. Miren, aquí es la preparatoria, es una preparatoria grande y está en buena ubicación, lo pueden observar. De este lado tenemos su domo, su domo que conecta a la preparatoria. Y justamente aquí podemos observar que nos acercamos a la plaza monumental de toros de aquí de Tecolotlán, en donde se llevan en ella las corridas formales, jaripeos y eventos que se hacen dentro del marco del carnaval. La plaza está cerrada, pero también se la vamos a dejar pura. Bueno, así luce la plaza principal por dentro. Tecolotlán recientemente abrió una sucursal de bodega horrera, porque anteriormente no teníamos ninguna... Centro de abastecimiento grande, como son estas tiendas, no existía. Tenían que trasladarse ya sea a Guadalajara, Cocula, que es lo más cercano, a Utlán. A Utlán, porque en ellas ya existían. Entonces, ahorita ha sido de un gran beneficio, porque la gente encuentra todo lo que necesita en un solo lugar, al vez de estarse desplazando mucho. Exactamente. Aquí lo que tiene Tecolotlán es su área de comercio. Como podemos ya estar aquí, estamos ya en Zona Centro. Son parte de los portales. Miren, de este lado tenemos el mercado. De ahí. Son unos portales ya de tradición. Por lo regular ya no se les puede hacer remodelaciones o tumbarse, porque ya pertenece mucho a lo que es aquí la tradición de esos portales. Tecolotlán de dentro de los servicios que comentaba Marta, en un banco BBVA. Tiene un banco aquí, que es el único que vas a encontrar aquí en Tecolotlán. Entonces, pues, si vas a sacar dinero de otra tarjeta, lo puedes hacer con su respectiva comisión. Lo que tenemos aquí es el santuario municipal. La verdad que está muy bonito, lo están remodelando. Y por la noche se mira muy, muy bonito. Proposión unas luces muy bonitas. De este lado también tenemos otros portales. Ahí, de este lado, tenemos servicios, lo que es OXOS, agencias de viaje, centros de Telcel. Y este palacio de color rosa o... ¿Sí es rosa Marta? Tirando la rosa. Tirando la rosa, pues, es el palacio municipal de aquí de Tecolotlán. Es la presidencia. Y a un ladito, o sea, allá de la comisaría. O la comandancia, como también se le conoce. Amigos, como pueden ver, estamos aquí en el centro de Tecolotlán. La plaza principal que tienen está cercana. Aquí a un costado tenemos el palacio municipal, como ya se los habíamos mostrado. Y los famosos portales de aquí del centro de Tecolotlán. Bueno, amigos, pues, ahorita vamos a pasar un poco por lo que es aquí el centro de Tecolotlán. Si vienen aquí al centro de Tecolotlán, les recomiendo probar unas nieves que venden estos señores. Son nieves de garrafa. Entonces, pues, se las recomiendo. Tienen guayaba, vainilla y nuez. Ahorita vamos a ver qué más les podemos mostrar. Ahorita nos encontramos aquí en el santuario. Como pueden ver, está muy bonito por fuera. Es un lugar muy icónico de aquí de Tecolotlán. Están remodelando por dentro. Y de aquel lado se ve lo que es la iglesia principal de aquí del centro. Que igualmente ahorita vamos a entrar para que la vean por dentro. Ahorita estamos caminando por uno de los portales de aquí del centro. Vamos en busca de un centro cambiario. El centro se quiere de vainilla, ¿no? De vainilla, ¿de las dos? Con mermelada, dice, ¿no? Sí, con mermelada. Bueno, amigos, ya tenemos la nieve. Vamos a sentarnos en el centro, aquí en la gradilla. Bueno, amigos, nos encontramos ahorita. Nos vamos a sentar aquí en la banquita para disfrutar nuestra rica nieve. Bueno, Marta, vamos a grabar su reacción probando esas nieves. A ver qué tal está. Bueno, pues, de atención a las personas aquí en Ciudad de Vida. Atención muy bien, los señores son muy buena onda. ¿Qué tal está? Está en nieve de garrafa. Pues, es nieve de garrafa. Está buena. De este lado tenemos lo que es el palacio municipal, como ya se los he mencionado. Y, pues, es una plaza principal grande, en comparación de otras. Este, y, pues, está bonito, tiene buena sombra. Ahorita han dejado crecer los árboles porque los suelen podar y están muy mal podados. Ni se puede ni sentar uno aquí. Algo que mencionarles, amigos, es de que cuando son las fiestas o es el carnaval, esta calle que está aquí y esta otra calle, la cierran y ponen carpas, ponen toldos, ponen terrazas para que la gente pueda venir y disfrutar de un momento agradable. De este lado ponen el escenario, ponen música gratis y la gente viene y disfruta. De este lado se tiene lo que es la calle cerrada porque, por lo regularmente que se ponen los puestos de comida, por las mañanas podemos encontrar diferentes puestos de comida. Bueno, pues, esta es la iglesia de aquí del centro. Vamos a centrar un poco despacio porque hay personas ahí, pero como les comentaba, en el mes de agosto se celebran las fiestas de Santa Rosa, de Lima y San Agustín. Y así es la iglesia de Tocoloquín. Una iglesia muy bonita. De aquel lado tienen su confesorio para confesarte de ese lado. Bueno, amigos, pues ahorita nos dirigimos hacia la presa del Pochote para que la conozcan y les vamos a dar unas ciertas recomendaciones que les puede ser de utilidad para cuando vengan a su visita aquí a Tocolotlán, que tengan lugares a donde salir. El primero de ellos, ¿cuál sería, Marta? Pues, obviamente, la presa del Pochote. Ahí puedes llevar a tu familia, puedes ir con amigos, puedes ir a pescar, puedes ir solo, inclusive. Puedes acampar. Puedes acampar. Está muy grande, muy bonita. Nada más que tiene dos entradas. Una cerca de aquí de Tocolotlán, que ahorita se las vamos a enseñar, y otra un poquito más lejos. Por Buenaventura. Por San Buenaventura, que es una ranchería que se encuentra como a unos 10 minutos de ahí de la presa. Pero también la recomendación que les hago es de que si vienen a la presa del Pochote, por favor, recojan su basura. Porque viene gente y no tienen ese hábito de recoger su basura. Y pues la verdad, sí, a veces la dejan muy sucia. Otro de los lugares que les recomendamos es visitar la Sierra de Quila. La Sierra de Quila es una sierra muy bonita. La comunidad de Quila también. De hecho, ya se encuentra el santuario a uno de los santos que se llama Santa María Robles. Si mal no me equivoco. Y ahí es un santuario muy bonito. Se lo recomiendo. De hecho, se lo recomiendo que lo visiten. Hace un mes aproximadamente, ¿verdad? Fue la fiesta. Fue un recorrido. O sea, es una caminata, peregrinación. Desde la salida de aquí de Tecolotán a Quila. Si vas por el camino, convives con tu familia, con tus amigos. Hay gente que se ubica a otro. De los lugares que también pueden visitar son los balnearios. Los balnearios que se tienen. Aquí en Tamazulita se tiene uno que se llama La Media Pila. En Ayotitlán, Rumba Ayotitlán y Entrechiclizlán. Hay otro balneario que se llama Paso Real. Son balnearios muy bonitos que también puedes convivir con tu familia. O puedes ir a disfrutarlos solo. Pues, nadie no los disfruta con un gusto y con quien sea. Pero sí, son aptos para irnos a visitar con mi familia y con la que está. De igual forma, también aquí en Tacolotlán, como también es conocido, porque los famosos estados que les mencionaba tienen aquí a pie de carretera y de calle principal, la avenida principal, es un lugar que le llaman La Virgencita, donde se encuentra otra parroquia que también pueden ir a visitar. Y, pues, es un lugar que se ve muy bonito porque está al pie de carretera y, pues, a pantalla, ¿no? Desfumbra un poco su gustosidad. Entonces, pues, ahorita, como les mencionamos, nos dirigimos para El Pochote y, pues, ahorita, la vamos. Pues, creo que la vamos a tener que deber la toma de la plaza de El Pochote porque se nos está descomponiendo el carro. Entonces, esperemos a ver qué podemos hacer. Pues, aquí seguimos parados y seguiremos. Seguimos parados como que si ya hayan pasado 40 horas. Pues, casi. Casi, sí. Bueno, pues, aquí vamos a...